Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidas a un nuevo video. Como ven, ¿qué creen chicas? Ayer puse la venta, porque la puse el domingo, les hice un short de que vendí $1,200 el domingo. Y ayer la puse otra vez el martes. ¿Qué creen que vendí? Vendí $700 pesos. Me fue muy bien. Miren, aquí tengo aquí, Che, lo de la venta de ayer. Fueron como unos $700. Miren, aquí los voy a mostrar. Miren, aquí les traigo $200, otros $200, $400, más $800. Son $480, más aquí traigo mucha feria. Nomás quiero, no quiero contar. Pero para que miren qué vendí ayer, me fue muy bien. Ya me queda menos robo. Y para que me crean, miren, anoté todo. Por si los que no han visto mis videos, hice un short, no, les hice un video donde les había mostrado aquí a vender muchas, muchas luces en $20 pesos. Casi se me fueron todas. Ayer las vendí, miren, aquí anoté casi todas, miren. Ahí, discúlpense, pero casi vendí todas de $20 pesos. Una señora me compró casi como, como 10 blusas a 20, más un vestido rojo que se lo di en 30. O sea, ella me compró como $220. Y otra señora me compró, vendí una bocina y vendí las bolsas nuevas. Ya se me fueron, chicas. Casi ya vendí todo. De buenas que me fue muy bien. Vendí domingo y ayer el martes. Gracias a Dios me fue muy bien. Miren, también tengo estas en venta. Son nuevas. Miren. Estas son de, pues, pueden ser unisex para hombre y mujer. Y están muy bonitas. Estas las voy a dar en ochenta. Son nuevas. Y les voy a mostrar otras cosas de que les había hecho un short o video. Ya no sé ni qué, pero les mostré unas cosas de que había comprado en el bazar, que les había comprado, chicas, les compré ropa. Y ya vendí unas blusas y les voy a mostrar unas cosas que me habían faltado enseñarles. De, que me las dieron en $40 pesos. Miren. Miren, es esta. Miren este vestido. Aquí lo tengo. Este ayer no lo saqué a la venta, pero miren, ya lo tengo así. Este me lo dieron en $20 pesos. Y yo lo voy a dar como unos ochenta. Y así ya lo tengo. Este no lo puse ayer a la venta. Miren, esta también me la dieron en $40 pesos. Está muy bonita. Estas, esto creo que sí se las había mostrado. Que de dónde estaba, que les hice un video que estaba en el carro. Miren esta. De estas son parecidas. De esta compré una rosa y de una blanca. Miren, esta es celestita. Estas son nuevas y me las dieron en $40 pesos. Nuevas y bien bonitas, baratas, pues sí. Estas no sé si se las había mostrado. Esta también es nueva, miren. Con etiqueta. Es como color lila. Yo les voy a dar en $80. Están baratas. Miren, este suéter también lo compré y me lo dieron en $40 pesos. Está bien bonito. Es marca Pink. Déjenme ver otro. Este pantalón también lo compré, miren. Este es un talla Dice $25. Es Levis. Miren. Este me gustó mucho, pero no me quedó. Es como un... Este es como entre un, dos. Sí me subió todo de acá, pero de arriba no me subió. Y este también lo compré. Este también es un Levi's. Y este sí me quedó. Este sí me quedó bien. Este me dieron en $40 pesos y pues lo dejé para mí. Miren, esta musita creo que sí les la mostré, pero aquí se ve mejor, miren. Esta es talla M. Y está muy bonita. Esta me costó $40 pesos y yo la voy a dar en $80. Está nueva. Y miren, esta también. Esta es de mi hermana. Esta me dejó que se la... Para que se la vendiera. Y esta la está dando en $30 pesos. Está muy bonita esta. Talla M. Está muy bonita. Pues es todo lo que... Ah, no, acá se me falta una. Miren esta. Esta también me la dieron en $20 pesos. Me la daba en $30 y luego me dijo que en $20. Porque le dije, qué raro. Qué raro está esto. Le digo, no sé cómo va. No tiene forma, pero eso está bien padre. A las chicas que les gusta ponerse luces cortitas está bien padre. Pero esto, no sé cómo va. Pero está muy bonita. Estaba pensando si cortárselo o no, pero dije, a mejor la he hecho a perder. O no sé, pero... Ya es todo, chicas. Creo que ya... Tengo otras cosas allá en el cuarto donde guardo las cosas. Pero dije, ahorita no les quise mostrar allá porque ya tengo ya menos cosas y tengo todo amontonado. Porque ahí tengo la mesa guardada. Tengo el toldo. Y ya... Pues ahora, chicas, ahora sí voy a traer dinero. Porque ya vamos el domingo y el día. Los domingo son de la primera parte. Y aquí están los $700. Bueno, ya son como $600. Porque aquí tengo ya separado ya lo que... Tengo separado aquí unas cosas que voy a tener. Voy a dar unos pagos. Pero ya voy a tener dinero para irme a las pulgas. El viernes me voy. El viernes me voy a las pulgas. Y este... Ojalá que me encuentre muchas cosas bonitas. Y pues, nos vemos en un próximo video, chicas. Cuídense. Bye.